Se llegó el día de las semifinales entre Rayados y Nashville y me encuentro desde el estadio Joris Park en donde hasta el momento el ambiente está muy tranquilo, me ha tocado ver a pocos aficionados que andan por ahí regados en el estadio pero aún así la seguridad ya se prepara para lo que será este encuentro de semifinales como ustedes lo están viendo están ya instalados los filtros de seguridad para la llegada de los hinchas la entrada, las puertas las abren a las 5.30 de acá y el partido será a las 19.30 horas de Monterrey, 20.30 de acá de Nashville entre las cosas a destacar, entre las novedades, el club de Nashville por ahí publicó un aviso importante y es un ultimátum para todas esas personas que les gusta romper las reglas como lo hicieron en el partido ante América que algunos aficionados se brincaron a la cancha, en esta ocasión habrá multa y también arresto el club anunció que habrá una multa de 15.000 dólares a la persona que rompa las reglas a los aficionados que salten a la cancha y también podría haber veto de todos los estadios de la MLS para que lo tomen en cuenta, entre otras cosas por ahí los boletos van vendidos hasta el momento un 80% aún quedan boletos que los pueden conseguir en línea, las taquillas del estadio aún no están abiertas por lo que si quieren comprar a las personas que quieran todavía venirse acá al estadio y vivir este partidazo pues lo pueden hacer en línea, les recuerdo que los precios de los boletos inician desde los 21 dólares y obviamente ascienden dependiendo de las localidades los invito por lo pronto a que no se pierdan la cobertura a través de las redes sociales de 11diario.com porque les vamos a estar trayendo toda la información previa y postpartido de lo que serán estas semifinales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!